Tres obreros estuvieron a punto de morir luego de que fueran sepultados por una gran masa de tierra. Los trabajadores de la empresa china CR20 resultaron heridos tras el deslizamiento de tierra y piedras cuando trabajaban en construcción del tramo 2 de la carretera Huánuco-La Unión en la provincia de Yarohuilca. Por suerte, sus compañeros lograron rescatarlos rápidamente y llevarlos a una clínica donde continúan internados recuperándose de sus lesiones. Las autoridades locales exigieron una investigación a las entidades pertinentes para determinar si fue un accidente o hubo negligencia.